Este lunes el presidente Enrique Peña Nieto inauguró la Ciudad de las Mujeres en el municipio de Tlalpa de Comunforo, Guerrero. Hoy estamos aquí para inaugurar la Ciudad de las Mujeres. Esta obra que comprometí hace ya varios meses precisamente en alguna visita que hiciera Guerrero. Este es un punto de encuentro para tener claridad en la visión que tiene el gobierno, trabajar por quienes más lo necesitan. Enfatizó que uno de los privilegios de estar al frente de esta gran responsabilidad como presidente de la República es servir a los más desfavorecidos. Que es trabajar todos los días de forma dedicada, focalizada y entregada a lo que es la primera misión de todo gobierno. Trabajar más por aquellos que más lo necesitan, por quienes son los menos favorecidos, por las mujeres y los hombres que viven condiciones de rezago social. El presidente Peña Nieto explicó que la Ciudad de las Mujeres ofrecerá servicios como albergues y orientación jurídica en atención al combate a la violencia intrafamiliar, capacitación para proyectos productivos, orientación para acceso a créditos y servicios de salud como detección temprana de enfermedades, particularmente cáncer de mama o cáncer cérvico-uterino. Primero, por darle una atención focalizada, especial y dedicada a las mujeres de México. Y más aún, en aquellas regiones del país que enfrentan mayor rezago, mayores carencias, mayores necesidades. Y que hoy estamos para trabajar en favor de las mujeres de México. En favor de quienes sin duda son el alma, son el gran motor del desarrollo nacional. Cabe destacar que la Ciudad de las Mujeres se construyó con una inversión superior a los 121 millones de pesos, con una participación federal del 95%. Se beneficiará a 189.000 mujeres de 19 municipios guerrerenses. Para Nuestra Visión Noticias informó Raúl Saneli.